¡Hola! Yo soy Misha por si no me conocen y caíste en este canal por casualidad y el día de hoy, ah no se la crean. ¡Hola! Yo soy Claudia y bueno, espero que estén súper 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 bien y el día de hoy estoy súper súper feliz por estar otro día más con ustedes y estoy un poco nerviosa porque les quiero mostrar estos music links que imité, pues creo que me esforcé bastante, de verdad me esforcé bastantísimo entonces el día de hoy quiero mostrárselos a ustedes y también quiero saber su opinión, qué les parece, si les gusta o si no les gusta y bueno y quiero decirles algo súper importante, que esta persona es mi youtuber favorita de las más como que un poquito pequeñas y ella es mi inspiración para hacer videos aquí en Youtube. Y ya para que el video no sea como que tan largo, comencemos con el video. Bueno, el primer music link pienso que me salió un poco casi idéntico al music link de Mitch Morty. La música estaba súper súper bonita, pero lo único que no me salió era como que el tiempo, o sea, era como que ella salía primero y yo salía después y así excesivamente estaba como que un poquito retrasado el tiempo. Pienso que pude haber dado un poquito mejor de mí para que salga como que un poquito más bonito o más idéntico al de Mitch Morty. El fondo estaba súper súper bonito porque era casi idéntico, nada más que el mío era rosado, el de ella era blanco. La cama estaba como que en el mismo lugar ubicado, entonces vamos a ver el music. Ush, en serio, como puedan ver me salió casi idéntico, amigos, casi idéntico. Pero ustedes díganme cuánto punto o cuántos puntos le ponen a este music link. Yo de mi parte le pondría como que un 9. Pues es el music link que me salió casi idéntico. Pero vamos a ver el music link número 2. 2, perdón. Bueno, el music link número 2 era como que dos fotos, o bueno, tres, 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 tres fotos. Era como que hallarle o ver como que un poquito despacito para ver cómo es que teníamos que hacer el music link. Y yo pues, yo que soy una persona muy inteligente, me di cuenta que pues para hacer este music link tenía como que hacer la foto y después taparlo y después destaparlo, la cámara, perdón. Y después volver a hacer la foto y así sucesivamente para que se haga como que un efecto... No sé si me explico. Pienso que al casi finalizar el music link hace como que así, destrozando el cabello. Entonces pues yo como que, emoye, creo que dice, entonces yo para hacer como que estuviera hablando de mis labios. Cosa que no hace Mitch Moon, entonces creo que eso lo regué. Pero vamos a ver el video. ¿Qué les pareció? Díganme, por favor, ¿qué les gustó? Creo que le pondría un 8 porque no es como que tan complicado, igual que el primero. Entonces pienso que estaría bien como que un 8, 8 puntos, 8 estrellas. Bueno, ahora sí, vamos a ver el tercer music link. Uy, es que, amigos, en serio, está haciendo una calor tremenda. Y está como que para llover, o sea, el clima al final no se decide qué es lo que va a pasar. Para este music link salió como que un poquito idéntico, nada más era como que el techo. Pues es el techo porque el mío era como que de teja y el de ella era como que... Techo. Estaba como que un poquito maquillada ella y yo, o sea, cero maquillaje. Oigan, si no me creen, de verdad, no traigo ni un poquito de maquillaje, nada, nada, nada. Entonces era como que el maquillaje la diferencia, pero pues como yo no me puedo maquillar por los ojos. Entonces decidí hacer este music link con los anteojos porque pues pienso que me veo un poquito mejor. Pero ya después he estado como que un poquito casi idéntico, nada más cuando hace así, o así, o así, o así. Me salió un poquito diferente porque ella lo hizo como que un poquito rápido y yo lo hice como un poquito lento. Espero que les guste este music link, así que vamos a verlo. Bueno, del 1 al 10, ¿cuántas estrellas le pongo? Vamos a ver. Era como que un poquito fácil, no me salió como que un poquito idéntico, entonces podría ser como que un 7. Pues sí, lastimosamente no me salió como que tan bien porque yo no soy como que tan profesional para hacer estos videos. Ella es Uch, la experta. Wow, bueno, ahora sí vamos por el cuarto music link, ahora sí vamos. Este music link la amé, la amé muchísimo. Al final de muchos intentos logré sacarlo como que un poquito idéntico, entonces me encantó muchísimo. Yo no soy experta para hacer este tipo de videos, pero me encantó muchísimo, creo que es de mis favoritos. Sí, estaba súper súper fácil, no puedo negarlo, pero me encantó muchísimo como quedó. Y quiero que lo vean rápido, rápido, antes que llueva. Me encantó muchísimo, gracias por hacer lo mismo. Si estás viendo este video, obvio no, pero igual te quiero muchísimo. Entonces pienso que para este music link le pondría un 10. Fíganme ustedes qué piensan. Bueno, quiero decirles algo que para el quinto music link que hice, pues lo hice hace muchísimo tiempo cuando estaba en Italia. Entonces pues me salió como que un poquito más o menos, pero igual quería que lo vean este music link. Bueno, como ya pudieron ver, este music link está súper súper bonito. Creo que valía la pena como que mostrárselo a ustedes, pienso yo. Díganme ustedes si les gustó mis primeros music links que yo estaba haciendo. Entonces dije, ¿por qué no lo imito? Y decidí hacer este video, entonces. Y por eso es que lo puse al final de este video, porque sí, amigos, ya sé con los videos. Y pues no lo califiqué al music link, pero pienso que le pondré un 5, 5, 5, un 5 de 10. Creo que me digan qué más les gustaría ver como que en este canal, probando cosas o imitando a personas. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar por aquí y también las voy a dejar en la descripción de este video. Si te gustó este video no olvides darle like y si llega a los 20 likes. Haré un video como que imitando las fotos de Niche y puede que me piñe el cabello. Bueno, gracias por ver este video, nos vemos a la próxima. Recuerda que la vida es un sueño y los sueños se hacen realidad. Bye.